A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 11 de junio del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde el activo más destacado que pertenece al índice MSCI-COLCAP es la acción de grupo posura ordinaria. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla de comportamiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se presenta en este marco de tiempo en la acción del grupo Nutresa. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Para nuestro equipo de investigaciones es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI-COLCAP, donde la demanda vuelve a retomar el control después de dos semanas en puerta de la oferta. Incluso estaría estructurando una formación tipo PBS. Conserva su soporte técnico en este marco de tiempo ubicado en los 1,380 puntos, nivel que señalábamos en los últimos informes para este periodo y una resistencia que estaría ubicada en los 1,500 puntos. Reiteramos nuevamente que algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para este periodo semanal continúa el desplazamiento alcista. Por su parte la acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene como nivel de soporte técnico semanal los 33,000 pesos y una resistencia que estaría ubicada en los 37,000 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Reiteramos que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, que estaría elaborando velas tipo Doji, mantiene su zona de soporte cercana a los 25,000 pesos y una resistencia ubicada en los 33,000 pesos. Para este marco de tiempo semanal se mantiene el desplazamiento lateral. La acción de la BBC con un soporte semanal cercano a los 9,000 pesos y una resistencia ubicada en los 12,000 pesos. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe semanal con la acción de Celsia, que conserva como resistencia en este marco de tiempo los 4,400 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes para este periodo y un soporte cercano a los 3,800 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de BHI con una resistencia técnica semanal cercana a los 2,900 pesos, que sería la parte superior de su estructura en este periodo, y un soporte técnico cercano a los 240 pesos. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores en este marco de tiempo, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene como nivel de soporte en este marco de tiempo los 7,700 pesos, ya ajustado a su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. En cuanto a su zona de resistencia, se mantiene en los 9,000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Conacol, que ya completa tres semanas en puerta de la oferta, y en esta última semana, es el título que más se contrae en el índice MSCI Cold Cap. Su resistencia en este periodo permanece en los 15,000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que ya se ajusta a su EMA de 20 semanas. Y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 14,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y se mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 17,500 pesos, que serían la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, con una zona de soporte semanal ubicada en los 2,200 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 2,450 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de ETV, que mantiene como zona de soporte los 77 pesos para este marco de tiempo, y una resistencia demarcada en los 130 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una zona de soporte ubicada en niveles de 2,300 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y se conserva como resistencia en este marco de tiempo los 2,700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Olívar, que establece como zona de soporte semanal los 60,000 pesos, este nivel que se configura en las dos últimas semanas, y se conserva como resistencia a los 75,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la demanda permanece en control, su resistencia en este marco de tiempo quedaría demarcada en los 17,000 pesos. Y un soporte que se mantiene en los 15,500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que después de tres semanas en poder de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control y establece como zona de soporte los 33,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana para este marco de tiempo, se mantiene en los 42,000 pesos. Para este periodo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control, su zona de soporte en este periodo estaría ubicada en los 17,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana para este marco de tiempo, permanece en los 20,300 pesos. La parte superior de este nivel, para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de éxito, con un soporte semanal ubicado en niveles de 2,200 pesos y una resistencia cercana a los 2,700 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, que configura como zona de soporte semanal los 3,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 3,400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Nutresa, que en la semana inmediatamente anterior habría abandonado el desplazamiento bajista que veníamos siguiendo en este marco de tiempo. Recuerden que veníamos advirtiendo o señalando que el activo presentaba fuertes niveles de 44,000 pesos. Su zona de soporte semanal quedaría ubicada en niveles de 44,000 pesos y una resistencia demarcada en los 65,000 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo, se establece un movimiento lateral. La acción de PEIC establece una resistencia semanal ubicada en los 84,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que se conserva en los 70,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría en su zona de soporte técnico. Incluso estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que ya completa dos semanas en puerto de la oferta, su zona de soporte semanal se mantiene en los 420 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 480 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Albán Colombia, donde la demanda vuelve a retomar el control y establece un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 33,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia más cercana para este periodo, se mantiene en los 35,400 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes y que coincide con la parte superior de su estructura. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal, se mantiene el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una zona de soporte semanal ubicada en los 14,000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 16,800 pesos. Para este marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia de la vivienda, que estaría elaborando velas tipo doji, su soporte semanal más cercano estaría ubicado en los 20,500 pesos y una resistencia demarcada en los 23,500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia semanal cercana a los 12,500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, ante soporte técnico, ahora se ha convertido en una resistencia en este periodo. En cuanto a su soporte más cercano para este marco de tiempo semanal, se mantienen los 11,000 pesos. Incluso estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia del Grupo Sura, que establece una estructura tipo PBS en este periodo. Se mantiene como resistencia técnica a los 27,500 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 23,000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 7,300 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 6,600 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo semanal. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva como resistencia en este marco de tiempo niveles de 10,500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su soporte más cercano para este marco de tiempo se mantiene en los 8,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.